Salve el mensaje y empiezo a grabar y pido a dar la clase. Y ahora sí, me voy a ver aquí. Bueno, bienvenidos chicos de Tercero Producción a... ...el módulo de Ciclo Pérez. Estamos en la Universidad Educativa de Manol de Jotacalle con los chicos de Tercero Producción. Bueno, el tema de hoy es sobre la importancia de los viveros. ¿Cuál es el objetivo? Producir y manejar plántulas de viveros para la obtención de plantas de calidad. Le saluda su docente, el ingeniero Jorge Monsumbay. Empezamos. ¿Qué son los viveros o semilleros? Que vienen a ser casi los mismos, ¿sí? Ya tenemos aquí los puntos a tratar. Semilleros, par de semilleros, ventajas, desventajas. Cámara de germinación. Los empleos que genera el semillero. Los sustratos y registros usados en el semillero. Enfermedades de los semilleros. Labores que se realizan. En base de los semilleros. Ejemplos de semilleros. Y la tarea. Ya vamos a empezar. ¿Qué es un semillero? Bueno, la historia de los viveros empieza en el año de 1875. Estuvieron los semilleros forestales en América. Especialmente en Argentina. De la mano de inmigrantes de varias partes del mundo. Principalmente españoles, italianos, portugueses, alemanes y belgas. Quienes ya tenían una amplia experiencia en las labores de cultivo de plantas. Tomando en cuenta estos elementos, podemos definir a un vivero como una instalación diseñada de forma tal que pueda garantizar la vida de determinados tipos de vegetales. Construyéndose en el medio para producir, seleccionar, expandir un gran número de especies útiles para el hombre. Es importante, además, tener una noción de las características climáticas de la zona donde se establezca el vivero. Puesto que un clima adverso no garantiza la supervivencia de las plantas. Por esta razón, deben tomarse en cuenta los periodos de lluvia y sequía, por ejemplo. Indeterminantes en actividades como la siembra, trasplante y poda. Los semilleros suelen estar compuestos en materia de una materia metálica que crea la estructura de este y el material descubierto puede descambiar en función del tipo que sea, pero de gran mayoría suelen ser de plásticos rígidos o de tela que son más conocidos como los umbráculos. ¿Ya? Se ha visto esa tela negra que ponen sobre los viveros. ¿Ya? Aquí arriba está, en esta tela que yo digo de aquí, miren. Esto de aquí, algunos utilizan de plástico. Hay otros que utilizan esa tela de sanguíos negra. ¿Ya? Bueno. Tipos de semilleros según el área de terreno y material disponible pueden ser portátiles, temporales, permanentes. Los portátiles son los que se puede trasladar de un lugar a otro según la necesidad. Se utilizan para siembra pequeña y pueden ser construidos en cajones, cajas de madero o de plástico. Un bolsa de polietileno u otro material fácil de transportar. Sus dimensiones aproximadas son de cuatro metros largo, uno de ancho y diez centímetros de profundidad. El cajón debe tener pequeñas perforaciones que permitan el desagüe. Los semilleros temporales o transitorios son aquellos que se usan una sola vez para corta duración. Sus dimensiones aproximadas son de acuerdo con la necesidad. Puede ser el ancho de cientos y diez centímetros y alto de veinte. Los semipermanentes son aquellos que se utilizan para variar los cultivos a siembra. No son ni temporales ni fijos. Se construyen haciendo un cerco de tablas y ladrillos a los bordes. Y sus dimensiones aproximadamente son largos según la disponibilidad de terreno y material. Y ancho de un metro diez centímetros y un alto de veinte centímetros. Los semilleros permanentes o fijos son aquellos utilizados de forma permanente. Los bordes se construyen con cemento y bloque. Y el fondo es de granza para facilitar el drenaje. Granza es como las piedritas, el ripio o como arena. Ese es el famoso granza. Y aquí tenemos un vivero y aquí tenemos los semilleros. ¿Sí? Ya entonces el vivero sirve para proteger a los semilleros que están acá. Lo que acabamos de decir es que los semilleros tienen este largo, depende de varias condiciones. El ancho aproximado de 110 cada ancho de cada vivero. Miren aquí. ¿Sí? 110 por aquí. Un metro de aquí por acá. Y el alto a lo que hace referencia aquí. ¿Sí? El alto de aquí los bordes. Ya eso tiene un aproximado de, ¿cuánto era por aquí estaba? De veinte centímetros de alto. ¿Sí? Vamos ahora con las partes y zonas del semillero. Tenemos aquí la parte, la mezcladora de sustrato, es donde se realiza la mezcla de los materiales que se van a utilizar donde se vamos a poner las semillas, ¿no es cierto? Sí. El sustrato más empleado es el de turba, pero también pueden utilizar fibra de coco. Ya también la turba puede ser vegetales descompuestos, así como la tierra de sembrar. Ya también tenemos el alimentador de bandejas, elemento que posee un sensor eléctrico que indica la existencia o no de bandejas. Las bandas pasan un módulo bueno. También tenemos la losificadora de sustrato, otra limpiadora de bandejas, el módulo de punzonado y la cabeza de siembra. Además, tenemos el módulo de tapado, el aplicador de bandejas, la cámara de germinación, taller de injertos, las banquetas de cultivos y el último paso es el traslado y posterior trasplante del invernadero. Entonces, aquí se puede resumir en lo de acá, ¿no es cierto? Sí. Déjame ver por aquí. Vamos a encontrar. Lo encontramos. Acá está. Aquí. 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 Y todos esos, esos 13 pasos que acabamos de ver, de analizar, son las partes de los, de los semilleros o viveros, y tenemos este, donde van a ser localizadas las plantitas, ¿no ¿No es cierto? Sí, pueden ser en funditas o pueden ser en esas gavetas como de plástico. Sí, a eso se refiere. Hay una que viene ya con un espacio determinado por una cantidad de turbos, de material vegetativo, ya en una cantidad que se van a utilizar, pequeñas. Eso es como para poner la semilla, que se vayan a germinar toda la planta que ustedes o nosotros deseamos realizar. Esa es una manera. La que ustedes hicieron en el colegio fue una siembra directa, no en semillera. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Primero vamos a ver las ventajas. Las semilleras proporcionan condiciones óptimas para asegurar el nacimiento y crecimiento de las plantas. La mayoría de las semillas pequeñas necesitan unas condiciones climatológicas adecuadas para germinar y crecer. Su crecimiento es lento y hasta que alcanzan un tamaño considerable, son muy frágiles y sensibles las condiciones meteorológicas. A las condiciones meteorológicas, muchas hortalizas necesitan de dos a tres meses de crecimiento en condiciones óptimas antes de ser trasplantadas las tierras. En una siembra directa, muchas de las semillas morirían. De esta forma podemos usar menos semillas. Y aquí están, no sé si ustedes recuerdan, cuando sembraron ustedes sus hortalizas ahí en el colegio, demoró más de dos semanas, ¿no es cierto? Sí, y eso que estaban al aire libre, no tenían una estructura de vivero, por eso se demoró más. Las ventajas, vamos a ver las desventajas. De los semilleros, las ventajas son las siguientes. Tienen un alto costo de fabricación. Se necesita que el terreno en el que se van a instalar sea plano y uniforme. Necesitan tener una red de agua cerca de donde vamos a instalar y también necesitamos una red eléctrica cerca de servicios. Bueno, esto de aquí ustedes ya lo vivieron, lo vivieron todos los días porque no había agua cerca, tenían que jalar agua y cargar agua en baldes. Ya por eso es la desventaja, que no tienen el agua muy cerca de los viveros, hay que cargarla todos los días. Y necesitan una inversión inicial y posterior con el mantenimiento de las máquinas. Vamos a la cámara de germinación. Bueno, esto no es tan común, pero si se puede realizarlo, se lo puede instalar en esta cámara de germinación a buena hora. Y la mejor manera de provocar e incentivar el crecimiento natural de las plantas y cultivos es aumentar los altos niveles de temperatura, luminosidad y humedad relativa. Esto se consigue gracias a la cámara de germinación, donde se crea un clima idóneo que propicia la correcta evolución de las semillas plantadas en su interior. Aquí están, déjenme ver, acá ya, aquí están. Cada bandera tiene un número determinado de plantitas. Y en esta cámara, si se dan cuenta, ahí hay refrigeración y alta luminosidad. Para que todo el día, las 24 horas del día estén bien iluminadas y con una temperatura óptima para que germinen. La cuestión es que germinen rápido, sí, en el menor tiempo posible las semillas y poderlas sembrar. Si vas a sembrar o poderlas vender, si las van a vender. Bueno, ¿cuáles son los empleos que se generan en esta actividad? En el semillero se puede trabajar en muchas cosas, como puede ser el encargado de llenar las máquinas de siembra, encargado de estar en las máquinas de desinfección de la bandeja. También puede estar encargado de comprobar el estado de la planta, los encargados de la máquina de riego, otros pueden ser transportistas. También se utilizan mujeres para los injertos. Sí, demanda mucho mando de obra de estos semilleros y genera también empleo. Vemos aquí cualquier cantidad de personal trabajando en estos semilleros. Uno que seleccionan las buenas y malas plantas. Las que están sacando son las plantas que tienen signos de alguna plaga, alguna enfermedad. Son aisladas para que no contagien al resto. Riegos y sustratos. Como ustedes pudieron analizarlo y verlo de forma personal, los riegos son diarios, constantes. Sí, ¿y cuál es el consejo? Que se debe regar en las mañanas y en las tardes, donde el sol no le da directamente, porque si se riega al mediodía o cuando hay un solazo, las plantitas son muy pequeñas, son deires, ¿no es cierto? Ese es el enfoque del riego. Y los sustratos también, ¿cuáles son los sustratos? La materia de compuesta. Se puede realizar con la tierra de sembrado o si no preparar también estos sustratos, ¿no es cierto? Sí, puede ser también con troncos ya de compuesto. Sí. Y también, no solo eso, también esta tierra también se mezcla con un poquito de arena para que se filtre el agua, ¿ya? No sea compacta el suelo, sea flojo para que se drene el agua y desinfectado, ¿sí? Vamos a ver las enfermedades. Bueno, hay algunas enfermedades del semillero, entre las cuales podemos observar la podredumbre de la semilla. La caída de plantas, las lesiones subletales dentro de la podredumbre se presentan en preemigencia. Se trata de marras de inocencia, que también puede tener otra causa, por lo que el diagnóstico requiere el aislamiento del fitopatorno de la semilla podrida. Lo que yo decía, ¿no es cierto? Cuando te ven una plantita, una semilla que se está pudriendo, se la aísla para que el hongo, la bacteria o el virus no se siga propagando. Es como ahora el COVID. Si alguien tiene COVID, se lo aísla 40 días. Lo mismo acá, ¿sí? Se aísla, prácticamente se la separa la plantita. Y luego se la quema, ¿sí? Tenemos otra enfermedad que es la de la planta, después de que germinan. Entonces acá, antes que germinen, y ustedes en la podremergencia, el primer síntoma es una necrosis, o sea, una quemadura, más o menos restringida de raíz. O el hipocótilo, acompañada de machitamiento de la parte aérea. Las plántulas caen sobre el sustrato y la necrosis termina extendiéndose por todas las plantitas. Ya. La planta cae y también hay que separarla inmediatamente. Y también tenemos la tercera, las lesiones subletales. En esta planta, en estas plántulas, la evolución de los síntomas anteriores se obtienen en necrosis, restringida en los cortes radicales, en las raíces, con el hipocótilo que generan plántulas de menor desarrollo que las sanas. Se admiten ustedes, en este gran número de plantas que tengan acá, siempre hay plántulas más pequeñas, más delgadas. Ya. Esas ahí, se refiere tranquila, plántulas subletales. Deben ser, no son separadas al momento de la siembra, esas no se las consideran para sembrar. Se las separan, se las dejan ahí. Aquí están las necrosis, miren. Y estos de aquí son síntomas de hongos. El hongo del género filum. Sí, de la resotomia, del fusario y de la fitofora. Son hongos, están en todo tipo de semilleros, pero hay que tener cuidado con este tipo de enfermedades. Labores que se realizan dentro de labores de los viveros y de los semilleros. En los semilleros, como ustedes pueden apreciar, y ya lo hicieron, riego, la maleza, hay que sacarlas constantemente, ¿no es cierto?, sí, el control de maleza. Enfermedades que no sirvió mucho, ¿no es cierto?, sí. Y cuando ahí aparecen las enfermedades hay que controlarlas, ¿sí? Y para estar seguros de qué tipo de enfermedades hay que sacarlas las plantitas, aislarlas y observarlas ya según estos diapositivos que tengamos ya y hay que analizarlas. Primero, compararlas, ¿sí? Si tienen estos síntomas, el tallo de la plantita, el hongo que tiene ahí dentro de la planta o en la plantita, en el tallo del género rosario, si tenemos de esta manera, ¿no es cierto?, tenemos el hongo del género fitóctara o el filium o fitium, ¿no es cierto?, también aquí, y o el resultante, acá tenemos. Ya, pero hay que compararlas y para salir de dudas hay que mandarlas al laboratorio para que ellos nos digan con certeza cuáles son. Ya, vamos a ver los envases. Dentro de los envases para los semilleros, ¿sí? Ahí tenemos ahí una bolsa de plástico, se han visto ustedes, hay unos que utilizan transparentes, hay otros que utilizan opaco, las bolsas negras con agujeros, ¿sí? Y ahí también tenemos unos conos de semillero también utilizados, pero la mayor parte de los envases para los semilleros son las fanguitas, ¿no es cierto?, sí. Estos famosos conos de semillero son las bandejas de germinación que hay, sí, eso aproximadamente vale aquí en el medio de dos a tres dólares, se llaman bandejas germinativas. Bueno, aquí tenemos ejemplos de semilleros y son las marcas de los semilleros, que es decir, hay en otras zonas suelen ser la mayoría de semilleros dedicados a la producción de plantas en las panas del recultor, pueden ser semilleros dedicados a jardines, plantas de decoración, bueno, aquí están las marcas de los semilleros, ¿sí? Ustedes pueden elegir y si van a buscar las bandejas, solo hay de una calidad, las negritas, las fundas también negritas, por lo general ya no venden las transparentes porque los que tienen viveros ya no preguntan por las transparentes, simplemente quieren las fundas negritas con huecos, nada más, viene un número, ¿no? Y la tarea, ya, no sé si le puedes hacer un capture, si me está escuchando, o si no, ya los que están viendo este video deben hacer estas tres tareas, en la parte final enviar a mi correo, la tarea, y lo novedoso de hoy es que, pues ya estamos martes, deben enviarme hasta este viernes, esta tarea, ¿sí? esta tres tareas enviarme el correo pasado el viernes, ya no se va a poder recibir porque ya estamos en presenciales, esta semana no estamos en presenciales porque los colegas están haciendo trabajo, sí. Déjenme ver. Eso ha sido todo, espero que tengas alguna pregunta, si no, nos retiramos. ¿Alguna pregunta, María? Bueno, entonces nos despedimos, que tengan buenos días. Gracias.